Cómo duele no tener tus caricias, no tenerte a mi lado, corazón, lo súper alegre, de Galmarino ¡Múdete! Ay, desperté y tú no estabas y me tosé a meditar sobre errores pasados Y sé encontrar la razón para poder vivir sin tenerte a mi lado Duele aceptar que te fuiste y que me abandonaste como en la humana hoguera Ay, duele no poder detenerte con el último aliento que se lleva a la vida Ay, duele Desde que tú has partido y has dejado este corazón Te rompo en mil pedazos como te extraño que había Ay, desperté y tú no estabas y me tosé a meditar sobre errores pasados Y sé encontrar la razón para poder vivir sin tenerte a mi lado Duele aceptar que te fuiste y que me abandonaste como en la humana hoguera Ay, duele no poder detenerte con el último aliento que se lleva a la vida Ay, duele Y estas son las melodías de amor para tu alma y tu corazón Como dice Duele aceptar que te fuiste y que me abandonaste como en la humana hoguera Ay, duele no poder detenerte con el último aliento que se lleva a la vida Ay, duele Y te cansa y encanta La voz de siempre El Loco Pim Su grupo Los Super Alegres De Calmarino